Tengo grano. ¿Tú? Es que es maíz. Ah, sí, aunque tenga sabor a barbeco. Pues a este le valió. Casi le tocó un cuernito. Sus cuernos, Andorcito. Deja de tocarte. Me toqué el cuerno. Está como peludo, ¿no? Sí, está peludito. Parece terciopelo. No te espantes, amigo. No te pon cosas. Yo creo que sí han de tener algo. ¿Ya? No, pues... Pues ya. No.